¿Te has casado? No puedes hacernos esto. Dime que es mentira, por favor. Sé que en el fondo deseas que yo sea feliz. No quieres que me pase la vida encerrado en nuestra casa sin amor, Gulban. Necesito que tú me apoyes. Si una de las dos tiene que acabar mal, esa serás tú. Inocentes. Esta noche y mañana a las 11 menos cuarto en Antena 3.